Después de que el pasado domingo 20 de marzo pescadores de la cooperativa del río Tehuantepec de Bahías La Ventosa obstruyeron los accesos a los volteos con personal de petróleos mexicanos, quienes realizarían la limpieza por la contaminación de hidrocarburos ocasionada por derrame, este día se reanudaron los trabajos de limpia en playas de la zona. En entrevista, Smith Casillejos Fuente Villa, presidente de la Asociación de Restauranteros y Prestadores de Servicios San José Miramar, señaló que será hasta el día martes 22 de marzo, cuando se firme una minuta de trabajo y acuerdos entre petróleos mexicanos y los afectados. Al parecer las negociaciones ya van encaminadas, el día martes ya se levanta una minuta de trabajo. Siento que Pemex debe o va a apoyar a la comunidad, tanto a los pescadores, restauranteros y pueblo en general. El derrame de hidrocarburos que abarcó de los tubos o emisores hasta el faro de Cortés afecta a dos asociaciones de restauranteros, dos cooperativas de pescadores, además de pobladores que acuden diariamente a las playas. Aquí existen de dos a tres cooperativas, pero la principal es Río Tehuantepec. Los restauranteros aquí somos dos asociaciones. En lo personal, tu servidor tiene agremiado a 40 restauranteros y la otra asociación creo que tiene como 20, 22. Cabe señalar que los pescadores de la cooperativa del río Tehuantepec de Bahías Lamentosa se negaban al retiro de las piedras contaminadas porque es ahí donde se encuentra una buena producción de ostiones. Con imágenes de Alexander Ibáñez, Shuan y Cruz. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!